Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana jugará este viernes 23 de febrero del 2024 por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de Oro Femenina desde Los Ángeles. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 6 y media pm. Recordemos que el partido quedó 0 a 0, donde las mexicanas tuvieron mejor chance, hasta una clara oportunidad de un penal errado. Por el otro lado, los centroamericanos no la pasaron nada bien, puesto que fueron goleados 6 a 0 por la selección colombiana. Es por ello que la prensa centroamericana habla de la gran diferencia de México y los equipos centroamericanos. Acompáñame a escuchar. El equipo dirigido por Pedro López empató sin goles en su debut ante Argentina. Que México tenía entre las cuerdas a las argentinas. La selección mexicana femenil se enfrenta este viernes a República Dominicana por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro. Un duelo que será vital en las aspiraciones del tricolor. Pero no tengo ninguna duda. Que las mexicanas saldrán triunfantes de este campeonato. México es amo y señor de la Copa de Oro. Ya lo sabemos todos los dominicanos y los centroamericanos. La obligación de ganar su segundo partido de la Copa Oro femenil, tras llegar en el primero. Que será el próximo 23 de febrero, será un día crucial para México al jugar versus República Dominicana. Bueno chicos, ¿qué opinan? ¿Creen que la selección mexicana podrá vencer a la selección dominicana? Recuerden que aquí en Gol México no te perderás de nada. Recuerden comentar y suscribirse aquí en Gol México.